El proyecto realmente no es un proyecto mío, es un proyecto de mi mujer. Cuando paseábamos por la calle Hortaleza, con el Madrid Central, con la reducción de los vehículos, resulta que llegamos a una intersección y tuvimos que parar, no es una intersección semaforizada. Y entonces, como si fuese una cosa de lo más normal, comenta y dice, bueno, esto lo que no tiene que ser es que nosotros nos tengamos que parar, porque si queremos potenciar el funcionamiento de la vía como funcionamiento peatonal, lo que deberíamos tener es siempre verde el semáforo para nosotros. Y de ahí surge la idea de poner los semáforos siempre verde para los peatones y para los coches que estén en rojo o en ámbar, pero siempre con la prioridad peatonal como elemento fundamental de la intersección. Ha sido un tema curioso, yo no había trabajado además con el movimiento asociativo, ha venido gente de a pie, por ejemplo, y ese intercambio entre los funcionarios y los ciudadanos yo creo que es enriquecedor para ambas partes. Y si logramos además poner en marcha el proyecto, pues yo creo que va a ser una cosa muy bonita y que nos podemos sentir orgullosos tanto los ciudadanos como los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid.